Hola, el rey ha vuelto Bienvenidos hoy al modo carrera con el Real Madrid en FC25 Hola, ¿qué tal? Estamos bien, ¿no? Espero que sí, espero que... Con ganas, con muchísimas ganas, de verdad, de iniciar esta serie como cada año con el Real Madrid, con mi equipo Este, estoy vistiendo la última camiseta de Kroos, ¿eh? Es la última de Kroos, histórica Bueno, ¿qué tal? Espero que bien, vamos a disfrutar de una nueva serie, de modo carrera, otra vez con el Real Madrid Y con un nuevo juego, esta vez, el FC25 que salió hace unos días, pero bueno, como yo no pagué los 100 pavos de la edición especial Pues me toca iniciar hoy Han sacado ya la actualización de la plantilla, ¿vale? Ya está todo actualizado, no es como años anteriores, ¿no? Que había que esperar una semana, dos semanas a que actualizasen traspasos e historias No, está todo ya actualizado, está todo ya preparado Y yo he iniciado ya el modo carrera Un modo carrera que es muy personalizable, más que nunca Y de hecho, supongo que ahora os estaré mostrando en pantalla Los ajustes que he hecho en este modo carrera, ¿vale? Se puede configurar un montón de cosas Yo simplemente para traspasos, por ejemplo, he bloqueado la primera ventana Como venimos haciendo desde hace años Que es una opción que ya existía Y luego, bueno, no sé, un montón de ajustes por ahí Que si de ojeadores, que si de no sé qué, no sé cuánto También los bombos de la Champions No vienen los correctos No vienen los originales, no vienen los reales De esta temporada Así que los he modificado yo y he puesto los que había Faltan, creo, faltan un par de equipos de la Champions Falta el Estrella Roja Estrella Roja y otros más Y el de Bratislava El Slovan de Bratislava o algo así creo que es Falta de esos dos clubes Pero bueno, están incluidos He dejado los dos que aparecían predeterminados por el juego Y claro, el sorteo no va a quedar el mismo Evidentemente, es imposible que quede el mismo sorteo Aunque yo haya puesto los mismos bombos que son reales No voy a poder replicar el mismo sorteo Eso es imposible Pero bueno, Liga y todo eso Seguirá igual, en principio, fiel A lo de esta temporada real 24-25 Que por cierto, esto de los bombos De que no los hayan hecho bien desde el principio A mí me deja dudas De cara a futuras temporadas A ver cómo van a hacer los sorteos No sé si va a permitir el juego Que veamos los bombos antes de que se haga el sorteo No tengo ni idea Pero que no hayan puesto los bombos bien en la primera temporada Cuando se venía haciendo anteriormente A mí me ha parecido bastante raro Y me da a entender Que a partir de la segunda temporada Cuando ya hayas jugado aquí una temporada Y los equipos hayan clasificado como sea Los bombos de la segunda temporada van a ser completamente aleatorios En plan, van a coger a los clubes que clasifican Y los van a meter ahí como sea Pero bueno Eso ya es algo que descubriremos La próxima temporada En esta temporada Objetivos Lo primero Ya os he dicho El primer mercado está bloqueado Vamos a jugar con la plantilla que tiene Madrid Y más Esta primera temporada Es la plantilla que tiene Madrid 22 jugadores si no me equivoco hay Bueno, 22 y 2 canteranos Y con eso vamos a jugar No hay más ¿Vale? No hay más Lo que hay En invierno En invierno está el mercado abierto Pero yo en principio no voy a hacer ningún fichaje Si acaso ya nos meteremos por ahí Algún jugador libre Que puede llegar a Madrid la próxima temporada Un canadiense por ahí Lateral Eso lo veremos ¿Vale? Cuando lleguemos al mercado de invierno Si ese jugador acaba contratado o no Y nos metemos por ahí en la operación ¿Algo más que comentar? Pues creo que no No sé Bueno, mi personaje no ha quedado muy allá La verdad No ha quedado Mira Tiene una cara un poco rara Pero bueno Da igual Se va a quedar así No me iba a pasar yo más tiempo Personalizando al jugador Bueno Al manager Cosas que comentar Bueno Es que este juego Con la personalización táctica Que tiene es una locura Pero bueno Voy a enseñar un poquito Qué es lo que he ideado Esta es otra Esta es otra Puedes idear Puedes crear más un sistema de juego Pero luego no se te guarda la formación Ni se te guarda absolutamente nada ¿Vale? Cuando tú te metías aquí Tú podías hacer un once titular Y un once suplente No Ahora Son los mismos Once jugadores siempre No sé si es que está bugeado Igual es que está bugeado No lo sé Pero es un poco raro Si cambias a un jugador Mira Por ejemplo Había hecho la 4-2-2-2-2 Y en la derecha había puesto a Brahim Pues al volver atrás En la 4-3-3 Aparecía también Brahim Creo que es tabú Sinceramente No creo que sea así siempre En cuanto a tácticas A ver La original que me venía Era el 4-3-3 Y he dicho Mira pues dejamos el 4-3-3 Vamos a probarlo A ver qué tal No soy partidario del 4-3-3 Pero vamos a probarlo Hay jugadores para jugar así En la vida real Eso no funciona No es real jugar con tres delanteros Pocos tridentes así Han jugado Y han rendido bien A lo largo de la historia Y ahora me vendrá No la MSN La BBC No, no La BBC Duró dos años Y luego metió Zidane Isco De centrocampista Y jugaba en Madrid Con cuatro centrocampistas Y la MSN duró un año No es realista Jugar con tres delanteros Pero bueno Aquí esto es un juego Y probaremos 4-3-3 Tácticas Roles de los jugadores He ajustado más o menos Los que tenía Esto no sé por qué Se me ha movido Esto debería estar cambiado Bueno Es que esto no se me ha guardado Nada de lo que he puesto antes Bueno Voy a ponerlo otra vez ¿Vale? Había puesto a Courtois Como guardameta libero Carvajal Y Mondi Como carrileros ¿Vale? Que además es el rol Que ajusta ellos Militado como defensa Con toque Con un enfoque Defensivo Porque el creativo Creo que sube demasiado Dice aquí que se va a poner Como centrocampista de contención Hombre, tampoco buscamos eso Tampoco buscamos eso A Rudiger Lo vamos a meter como defensa Pero en un equilibrado Esto no me voy a poner Detalladamente a contaros Que es lo que he puesto de cada uno Pero bueno Ya por aquí Podéis ir viendo un poco ¿Vale? A Valverde lo había ajustado yo Como organizador Sí, efectivamente Pero espérate Porque tengo que poner a Bellingham de Todocampista Vale, Bellingham como todocampista Valverde como organizador Con movimiento libre Extremo interior equilibrado Rodrigo Extremo interior Con movimiento libre Vinicius Y Mbappé tiene que estar De cazagoles Porque con esta táctica Necesitamos un cazagoles Que si hay que modificar La táctica Se modificará la táctica ¿Vale? Que tampoco nos vamos a rayar Con esto Pero bueno Más o menos Más o menos era así ¿Vale? Lo que íbamos a dejar ¿Me lo guardas? ¿O no me lo guardas? Es que esto lo he puesto ya Antes Y no se ha guardado Quiero guardar Sí, quiero guardar Bueno Parece que se ha guardado La otra formación Ya habéis visto Es un 4-2-2-2 Una formación Que utilizó bastante El Real Madrid La temporada pasada Y que podríamos probarla Tengo otras ideas Podríamos jugar un 4-2-3-1 También Podríamos jugar así Pero bueno De momento Con estas dos formaciones Vamos a ir probando Los partidos de la pretemporada Y a medida que avanza la temporada Pues iremos eligiendo Una cosa u otra Luego Tema academia Tenemos aquí el torneo A ver Los torneos estos Yo no los voy a jugar Dentro de los episodios Son jugar 3 partidos Con los chavales de la cantera Y sirve para que crezcan más rápido Vale Muy bien Los jugaré Entre episodios Vale Para no molestar Y no cortar el ritmo De la serie Luego la cantera Tenemos aquí varios jugadores Ninguno especialmente bueno A ver Estos dos tienen potencial alto Pero todavía Tienen un potencial mínimo Muy bajo Habrá que ver Cómo desarrollan He mirado cuáles son Sus posiciones ideales Algunos les tengo ya puesto Un cambio de posición Otros de momento no Sin más Y hay otros que son malos Hay otros que son malos Y que no se caer Con ellos la verdad Ojeador de la academia No lo he mandado todavía Tenemos aquí a este Con 5 de experiencia 4 de criterio ¿Puedo encontrar uno mejor? No Ahora mismo no puedo encontrar Nada mejor Eh Bueno Han incluido de países aquí Una barbaridad Pero Para empezar Nos lo vamos a tomar Con muchísima calma Y lo vamos a mandar a Brasil El típico ¿Vale? Ya tendremos una serie Exclusiva Para experimentar Ah bueno Y esto es otra Ahora necesitas Pedir jugadores En ciertas posiciones No puedes mandarle Que te busque de todo No, no Tienes que mandarlo En posiciones específicas Vamos a buscar centrales Porque nos hace falta centrales De hecho Nos hace falta central Lateral Derecho Alguno joven No nos vendría mal Y algún Centro campista Igual Centro campista Vamos bien Pero es verdad Que tenemos por ahí A Ceballos Que sobra un poco Y Modric Tiene la edad que tiene Sí, venga Vale Como podemos poner Tres posiciones Ponemos esas Eh No, no voy a poner Roles específicos Que vos queda un poquito Un poquito de todo Variado Con un ojeador Creo que vamos bien Para llenar la academia Vamos de sobra Planes de desarrollo Como digo Están ajustados Tanto los de la cantera Como los de los jugadores Del primer equipo Eh Que más cosas que ver No sé Hay jugadores que acaban contrato Eso de momento No lo vamos a mirar Vale Ya en el mercado de invierno Cuando estén En disposición De irse a un equipo libre Ahí ya veremos Oye A quién renovamos A quién no Carvajal Mundi Vallejo Lucas Vázquez Y Modric Son los jugadores Que acaban contrato Hombre Lo normal sería Renovar a Carvajal A Mundi A Vallejo Pfff Vallejo veremos Si le bajamos el sueldo Le ponemos una cláusula Así para que se lo lleven Igual Eh Lucas habrá que Habrá que ver Porque tiene 33 años Y Modric con 38 Pues más de lo mismo Habrá que ver un poco La evolución De estos dos últimos Bueno Hay jugadores Que también La plantilla no la hemos visto Pero vamos La plantilla de Madrid Supongo que no hace falta Con la muestra Hay cedidos Hay varios Mario Martín Marber Álvaro Noel Rafael Obrador Y Reynier Y en cuanto a jugadores En el Madrid Bueno Portu Alunin Y Fran González Como porteros Mendy Fran García Laterales Izquierdos Jacobo Jacobo y Fran Son los únicos Canteranos que aparecen Aparecen pocos Podría haber puesto Algunos más Bueno Jacobo Ceballos Valverde Camavinga Mediapuntas Brahim Bellingham Guler Y arriba Vinicius Rodrigo Mbappé Y Hendrik Vale Es lo que tenemos Hendrik 91 de potencial Este tío Este tío Va a ser una bomba Va a ser una bomba Y lo tenemos que poner A jugar muchísimo Tema salarios Me ha parecido curioso Que Mbappé Cobre 590.000 euros A la semana No sé quién ha puesto Este salario La verdad Pero esto me va a reventar Yo no sé si esto Me va a reventar El equipo Que Vinicius Cobre 340.000 Y Mbappé Cobre 590.000 Yo no sé si me va a reventar El equipo Yo no sé quién es el Que ha ideado esto Dudo muchísimo Que la vida real Estenga así Dudo muchísimo Que la vida real Haya tantísima diferencia Entre uno y otro Pero bueno Aquí lo han plantado así Y a ver Cuando haya que renovar A Vinicius ¿Dónde nos ponemos? A ver dónde nos ponemos Bueno Salario Salario no Perdón Presupuesto Presupuesto ¿Dónde es? Se acabo de perder ¿Dónde es? ¿En oficina o qué? En algún sitio Lo he visto yo antes Aquí 120 millones 120 millones Vale Me he gastado 3 millones En fichar Entrenadores Para Para esto de los planes De entrenamiento Y tal Planes de entrenamiento Otro tema Curioso Ahora mismo Perdonadme Pero estoy un poco perdido Con los menús todavía Porque he jugado muy poco No sé dónde está El plan de entrenamiento ¿Dónde está en plantilla? Aquí joder Plan de entrenamiento Vale Después está automático Si el jugador tiene Menos de 60 de soltura Que le meta Rendimiento máximo Si tiene menos de 80 Rendimiento normal Si tiene menos de 60 de energía Energía máximo Y si tiene menos de 80 de energía Energía normal Vale Todo esto está preparado Para que sea automático Para que yo no tenga que tocar El plan de entrenamiento En ningún momento Hombre Si vemos que no funciona Pues haré algunos ajustes Sobre este automático Pero en principio Con este automático Debería ir bien ¿Vale? Y deberían llegar los jugadores Bien de soltura Y bien de energía A todos los partidos Bien de energía Siempre Y al menos Con 80 O muy cerca de 80 En soltura Como mínimo ¿Vale? Esa es la idea Con este plan automático Que vemos que Está costando Que hay jugadores Que llegan cansados Que no sé qué Pues ya iré Haciendo retoques Pero en principio Yo creo que con ese Va a funcionar bien Algo más que mirar Yo creo que está todo contado Todo dicho Aquí en los correos Bueno, lo típico Los típicos correos Que no le interesan a nadie He activado las selecciones ¿Vale? Bueno He activado las selecciones Puede ser que cojamos una Ya veremos Y no hay mucho más que comentar Porque los chats de futbolistas No me han comentado nada Estamos dentro de mercado Pero sin mercado Este mercado cerrado ¿Vale? Hasta enero Nada Y de hecho Ni siquiera Me deja buscar jugadores Hasta que llegue enero Es curioso esto Esto antes no pasaba Antes Te cerraba la primera ventana Y lo que hacía Es que si fichabas a un jugador En ese momento Llegaba en enero Ahora ni siquiera Te deja fichar al jugador Hasta que llegue ese momento Veo un poco igual Tampoco voy a fichar a nadie en enero No soy partidario De usar el mercado de invierno Creo que las operaciones importantes Se tienen que hacer En verano Y en invierno como mucho Pues oye Si me subo a uno del filial Pues hombre Le busco una cesión O algo así Pero poquito más Todo dicho Todo comentado En principio sí La Serie de Madrid Bueno pues la Serie de Madrid Será así como estáis viéndolo Sin cortes y sin nada Vamos a ir a lo que vamos Y a los partidos evidentemente Pues solo os pondré Las mejores ocasiones Estamos a uno de julio Creo que está todo contado Todo preparado Y podemos avanzar Hasta este día Veinte de julio Donde me traen Lo del torneo de pretemporada La temporada comenzará Oficialmente Enfrentándonos a la Atalanta En la Supercopa Europa Al igual que la Vida Real Y con el mismo calendario De la Liga Mallorca Real Valladolid Y Las Palmas Ok Y yo creo que hasta ahí Llegaremos en el día de hoy Así que sin más Avanza Avanza Llévanos Hasta ese torneo Mensaje de Carvajal El capitán del equipo Es Modric Pero bueno Aquí el juego toma Carvajal Porque es titular Y Modric Sí, sí Carvajal Todo ok Bueno La barra nueva de la moral Interesante No hay que pasarse De Felicitar a los jugadores Y tal Nuevo correo electrónico De Gregorio Jara No tiene pinta de ser importante Pero voy a verlo ¿Qué pasa? Vale Cambio de posición De Daniel Sierra Lateral izquierdo A ver Porque esto de los planes de desarrollo Esto de los planes de desarrollo Nuevo Está interesante Porque ahora A un jugador Le puedes entrenar En varias posiciones Los planes de desarrollo De varias posiciones No necesitas Que estén posiciones ofensivas Para entrenarle filigranas O pierna mala Cosas así No hay rendimiento ofensivo Ni defensivo Que entrenar Ha variado esto bastante Mira Sube dos puntos de media Para cambiar de posición Pero ahora Sigue pudiendo Hacer los planes de desarrollo De defensa central Es bastante Bastante curioso esto Bueno Vamos a aprovechar A este jugador Por ejemplo Para subirle la pierna mala Vale Aunque no pueda subir Rendimiento ofensivo Defensivo Siempre voy a intentar subir Pierna mala Y filigranas A los jugadores Que tengamos Tanto en la cantera Como en el primer equipo Puedo seguir Puedo seguir Vale A ver ese torneo de pretemporada Tengo ganas de verlo Ese torneito de pretemporada Copa de élite asiática Venga Esta misma La mítica La mítica Copa de élite asiática Hace mucho Que el Madrid No vaya a jugar Pretemporada Vale Próximo partido En 7 días Se va contra la Roma La Roma Que vuelve a tener licencia Han perdido licencia En la Serie A El Inter El Milán No se si alguno mas Inter y Milán Han perdido la licencia Seguro Vale Tenemos aquí Entrenamiento prepartido Y análisis del rival Pasando Pasando Pero pasando Muchisimo Vale Aquí veis Lo de los sistemas de juego Los puedo cambiar Pero es que me pone A los mismos 11 jugadores Bueno No pasa nada Vamos a probar 4-3-3 Así para empezar Si supongo Aquí por cierto Banquillos De 9 jugadores Por fin Ya era hora Vamos a quitar A Vallejo Llevo a Guler Ceballos fuera Si Ceballos fuera Si Ceballos es el mas Prescindible En principio El 11 titular Va a ser este A no ser que cambie La formación Junto a la portería Carvajal Militar Rudiger Mundi Sovení Valverde Bellingham Rodrigo Mapi Vinicius En principio Este va a ser El 11 titular Puede sufrir cambios Si Supongo Podemos jugar Con 4 centrocampistas Quitar a Rodrigo Y meter a Camavinga O a Modric Que ahora mismo Conserva una medida Importante Si como poder Podríamos hacerlo Pero en principio Estos son los mejores Y estos son con los que Vamos a jugar el primer partido En vista táctica Y con el nuevo modo Este de simulación Que Por lo visto Es un modo más lento No se Primera impresión Mira ahí voy Ahí voy yo De manager A este primer partido Chicos lo he dicho Vamos a ver las mejores jugadas De este Real Madrid-Roma De pretemporada Uy, Valverde De rebote Pues el rebote Va a marcar el primer gol Bienvenidos con Kylian Y ahí está El primer gol De Kylian MAP Con el Real Madrid Se acaba la primera parte Nos vamos 2 a 0 El descanso Y de momento La verdad Que un debut Bastante bueno Es pretemporada Así que voy a cambiar A todo el equipo Tengo 9 cambios Para hacer Así que Luni Bueno Claro La cosa ahora De los cambios Es que no solo Cambiar a los jugadores Es cambiar a los jugadores Y ver si se adecúan Al rol Que Que tenían asignado Los jugadores Que estaban en esa posición No, no Si va a estar curioso Esto de los roles Y A puntería esta Veremos Veremos Voy a poner Supongo que Abraham en la izquierda Fuller en la derecha Y Hendrick arriba Bueno Esto de que Sale X en los menús Si no funcionan Esto no sé Lleva años pasando en FIFA Y va a seguir pasando Toda la vida parece Pues he cambiado a 9 jugadores Solo se mantiene Militao y Bellingham O vale Se acabó el partido Ganamos 2 a 0 A la Roma En nuestro Debut En pretemporada Pero bueno El debut al fin y al cabo La segunda parte Ha sido Ha sido flojita Pero bueno No pasa nada Porque ya veníamos Con bastante Ventaja Bueno Eso está bien Está bien para Para empezar La verdad He visto cositas interesantes Los jugadores todavía Tendrán que ganar Algo más a soltura Supongo Mira Revisar planes de entrenamiento Esto nos dice Después de cada partido Vale Como hay jugadores cansados Me meten el plan de energía Vale Y no le meten ninguno El plan de soltura Bueno no De soltura estaban casi a tope Bueno de todas formas Ahora va a recuperar Unos cuantos Supongo que otros Irán con soltura No sé Vamos a ir viendo El siguiente partido Contra el Lombardía Mira esto me gusta Ahora después de cada partido Se ve el MVP Y se ve ahí con el premio Y ese era Valverde Nuevas posiciones disponibles Venga vamos a ver esto ¿Tantas posiciones he cambiado? Pensaba que no había cambiado tantas Mira mira Este ahora está de medio izquierdo Vale que suba esa pierna mala Ayala también Cambio de posición Pum Otra subida de media importante También que le suba la pierna mala Y Este es delantero centro Pero realmente tiene mejores atributos De ese medio centro Y ahí está ese cambio Y veis que no me he equivocado Vaya No me he equivocado Porque lo he metido a la calculadora De Show FIFA Vale Pues lo tenemos Esto que Tres correos electrónicos Bueno Cambio de posición Ya los he visto ¿Algo más? No No me vamos a contar nada más No me vamos a contar nada más Vamos a sentarnos al Lombardía Y diréis ¿Qué equipo es el Lombardía? Tranquilos Es el Inter Vale es el Inter Lo que pasa que Parece que han perdido las licencias Mis amigos de EA Sports ¿Y si cambia el sistema de juego o qué? Vamos a cambiar el sistema A ver Están puestas bien las tácticas Porque como antes las he cambiado Y Y se lo ha pasado esto un poco por los huevos Efectivamente Esto no se ha guardado De haberlo puesto antes tampoco Hola señores de Sports ¿Hacéis algo bien tío? Ponéis esto Que parece que está guapo Pero si no funciona O si no se guardan los cambios que hace Lo voy a estar en cada partido cambiándolo Vale Valverde pivote organizador Eso va a venir como contención Puedo dejar a Rodrigo aquí Puedo cambiarlo Voy a cambiar a Rodrigo Vale Mbappé por ahí Vinicius caza goles Yo a Vinicius le había puesto delantero móvil Y a Mbappé caza goles Porque Mbappé es más delantero que Vinicius Pero venga Vamos a dejarlo así Venga Lo dejamos de este modo No pasa nada A Mbappé lo voy a poner como completo Y a Bellingham De segunda punta no Lo voy a poner como organizador Este Con Mbappé y Vinicius arriba Prefiero que sea organizador Vale Y ahora me falta Si es posible y me dejas Si es posible y me dejas Cambiar a Rodrigo Vamos a quitar a Rodrigo Y puedo poner a Brahim Puedo poner a Arda Vamos a poner a Brahim mismamente Vallejo gracias Pero no te voy a convocar Lo siento Vale voy con los mismos A ver Me lo voy a llevar en el lugar de Vallejo No voy a andar Vale No, no tengo que salirme de aquí Tengo que entrar ahora Otra vez a los roles Esto de los roles está bien Pero Un poquito de Te hace que Que tengas que darle importancia A cada partido No, segundo punta no organizador Te hace que tengas que darle importancia A cada partido Esto de De los roles Y tener que ir viendo Que es lo que más ajusta Para cada partido Tal Tiene su cosa Tiene su cosa Vamos al segundo partido Vamos a probar este 4-2-2-2 El once Es prácticamente El mismo Brahim en la derecha ahora Pero los jugadores Van a estar posicionados De forma diferente Mejor Peor No lo sé Vamos a verlo Vamos a ver Kilian 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 Reventando el palo corto Para el primero Vaya golazo Tío En este córner Pero bueno Se acabó la primera parte Vamos ganando por dos goles Al Inter Y ni tan mal Como antes Vamos a cambiar a todo el equipo Al descanso Y a ver la segunda parte Se acabó el partido Ganamos 0-2 Al Inter Dos victorias En dos partidos De la pretemporada Ni tan mal En la segunda parte Otra vez más floja Que la primera Supongo que por los cambios Y no sé por qué más La verdad No hay más motivo Bueno Los jugadores son un poco peores Y quizás eso se puede notar Otra vez me mando a revisar Planes de entrenamiento Esto no voy a hacerlo Esto me va a llegar un aviso Cada vez que termino un partido Para eso Tiene pinta de que sí Oye mira El Napoles vuelve a tener licencia ¿Quiénes son los italianos Que no tienen licencia? Ya por curiosidad Voy a mirarlo Ya no me voy aquí sin verlo ¿Cuáles son los clubes italianos Que no tienen licencia? Aparte de Inter y Milán Igual son solo esos dos Vamos a ver Esa Serie A Serie A ¿Qué pasa? Ah bueno La Atalanta Claro La Atalanta Mira oye Esto de la clasificación Que guapo ¿no? Mira campeón Champions Europa League UEFA Europa Conference League Vale vale Está bien eso Bueno Atalanta La Atalanta La Atalanta sigue sin licencia Inter y Milán ¿No? Vale Oye está guapo esto de que En lugar de ponerte colores Te pone ¿Qué es lo que ocurre Exactamente con Con la clasificación? Vale Está realmente bien esto Supongo que nuestra liga Pondrá Lo mismo Vale Pues eh Vámonos al último partido Antes Tenemos informe del ojeador Nos trae a los primeros jugadores Brasileños ¿Qué pasa? Potencial viene ahí En pequeñito Eh Sí, sí No hay otra forma De ponerlo más grande Vale Eh 92 máximo de potencial Fichar 37 máximo también Y 85 máximo también Estos Estos Esto es nada Si estuviésemos en otro club Que necesitásemos dinero y tal Los fiche los vendo Pero no Es el Madrid No necesitamos dinero de canteranos Que Que además luego no se van a vender ¿Y esto qué? Enhorabuena por el trabajo la cantera Uh Es verdad No me he visto los objetivos ¿Qué pasa? ¿Qué hay? En desarrollo de academia Ficha un futbolista para la academia Haga una asignación a la posición de defensa Cumplido En dos temporadas Sube un canterano al primer equipo Haz que juegue cinco partidos Desde el once inicial al banquillo No lo vamos a cumplir No creo Los doce partidos con la portería cero en la liga Deberíamos hacerlo Si hacemos todos los partidos en vista táctica Deberíamos hacerlo Sustituye a tres futbolistas del equipo Esto no va a ocurrir Y menos con el primer mercado cerrado Expande el club en Asia En un plazo de dos temporadas Mira, no sabía este objetivo Pero bueno Supongo que el torneo de pretemporada Este que estamos haciendo cuenta ¿No? Quiero pensar que sí A lo mejor hay que fichar A algún jugador asiático O mandar un ojeador a Asia Y subir algún canterano asiático Al primer equipo Por ahí puede ir la cosa Aquí en dos temporadas Aumenta el valor de tu club en un 15% Vendiendo jugadores Y ganando recompensas económicas En competiciones Supongo que lo haremos No hace falta vender jugadores También puede ser Aumentando el valor de nuestros jugadores De hecho llevamos ya un 6% Y no he hecho nada Gana título de liga Gana la copa Y gana la champions Vale Ok Pues nada Vamos a enfrentarnos a Nápoles Es el tercer Partido de la pretemporada Ya veis, fijaos Soltura Prácticamente todos en 100 Forma física Todos en 100 El plan ese que ha ajustado Ya automático Parece que va a funcionar La verdad es que es la pretemporada Quizá luego cuando se acumulen Más partidos Cuesta un poco más No lo sé Lo veremos Pero ahora mismo Parece que va bien El banquillo Ya lo haré fuera de cámara Pondré a Guler Para no tener que estar poniéndolo Aquí en el banquillo Todos los partidos Guler va a estar siempre en el banquillo Por si acaso Y Ceballos Yo que sé tío Ceballos ha tenido 0 minutos Voy a llevármelo Voy a llevármelo Voy a llevar más a Cogo Si Me lleva a Fran González Tío Por lo menos lo saco a jugar A los chavales Vale, último partido De la pretemporada Volvemos al 4-3-3 Podríamos volver al 4-3-3 Podríamos Oye, Bellingham tiene Lateral izquierdo De secundaria Sí, sí que lo tiene Voy a poner a Bellingham He dicho Bellingham Camavinga 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 tiene Lateral izquierdo De secundaria Podría jugar ahí Vale, interesante Nada, vamos a quedarnos así No voy a cambiar a nadie De momento a ver Si el 4-3-3 funciona bien Pues seguiremos con él Lo dicho Esto no es la vida real La vida real Esto está costando mucho Y no parece que sea viable Pero esto es un juego Esto es un juego Y si yo en el juego Mando a defender a Rodrigo Vinicius Mbappé Van a defender En la vida real Cuesta más hacer eso Vamos a enfrentarnos Al tercer club italiano En este torneo de pretemporada Es el Nápoles Mbappé Mbappé que bien recibe Se gira Y Mbappé que marca Su tercer gol En tres partidos Vinny, Vinny, Vinny Viene para el segundo La ha tirado Bastante mal Rodrigo ahora otra vez Ahora sí Ahora sí 2-0 Kylian que bien se frena Que bien regatea Kylian Bueno, bueno, bueno Kylian que está haciendo No ha tirado Fede Bueno pues en la segunda jugada Del córner Fede solo en el área Marca al tercero Bueno centro de Vinny Vinny Sí, bueno centro de Vinny Remate de Rodrigo En el segundo palo 4-0 Madre mía Que se está cayendo al Nápoles Mbappé con Rodrigo Vamos a ver Rodrigo Rodrigo, Rodrigo Rodrigo, Rodrigo Y 5-0 Estamos en el minuto 35 Bueno, 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 bueno El gol que acaba de meter Federico Valverde Yo que sé tío La que le hemos dado al Nápoles Es quien es medio normal tío Mira esto Toca de tacón Rodrigo que se la deja Y Valverde que ha hecho El tiro este potente El zapatazo Y ha marcado Y ha marcado El sexto gol 124 Ponía 124 kilómetros ahora Ponía ahí ahora mismo 124 kilómetros ahora ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Cómo va a coger Tanta velocidad al balón? ¿Estamos locos o qué? Bueno, no sé Le hemos metido un 6-0 En Nápoles En la primera parte Que lo ha hecho Hendrik Va a tenerla para la última Y marcó Hendrik El 7-0 En la última Jugaba el partido Parecía que era otra segunda parte En la que no hacíamos nada No marcábamos gol No teníamos ocasiones Pero mira Hendrik se ha sacado Este gol de la manga Y con él Acabamos este partido Y acabamos la pretemporada Hostia, mira que guapo esto La vista del jugador Guapo esto La verdad que sí Bueno, pues Ahí lo veis 7-0 Han sido 6 goles En la primera parte Y este de Hendrik La última jugada del partido Lo de que hagamos Segundas partes así Tan flojas Entiendo que cambiará Cuando no cambia Todo el equipo al descanso Quiero pensar yo No sé Quiero pensar yo Que será así Pero bueno, ahí está La victoria Hemos ganado los 3 partidos 2-2 y 7 Y sin encajar de momento La verdad que bastante Bastante Bien Dos correos sin leer Premio del torneo No sé qué Esto no me interesa Me ha parecido escuchar algo Roles Vale, esto de los roles Los jugadores Ahora pueden tener un máximo Creo que era de 3 roles Vamos a verlo Frank González Guardameta Libro Vale, confirmamos Sí, efectivamente pueden tener 3 roles Y hay algunos jugadores aquí Que van a ir ganando roles Vale Y puede sumar Hasta 2 puntos O 2 pluses ¿No? Dentro del rol No sé Supongo que a medida que avance La temporada Iremos viendo Donde tenemos más necesidad De tener un jugador u otro Mira, ahora por ejemplo Enmapea ha conseguido Este de cazagoles Rol de cazagoles Pero qué pasa Que ya tiene 3 roles Habría que quitarle uno Para ponerle este de cazagoles Me parece que el de falso No es bastante acertado El de extremo Debe mantenerlo Por si en algún momento Juega de extremo Es que el de delantero móvil También me parece muy útil Y el de cazagoles Debe tenerlo Por la formación Es que por la formación Que estamos utilizando Y sobre todo por la táctica La táctica requiere De un cazagoles Pues oye chicos Pues tendrás que ser cazagoles Tendrás que entrenar Como cazagoles Porque la táctica Requiere un cazagoles Y ya está Ah mira que bueno esto Los jugadores subiendo Cosas a redes sociales Rodrigo ha jugado como nunca Durante la pretemporada Pero esto es el propio Rodrigo O esto es una noticia Se lo ponen como si fuese Rodrigo Pero Este no es Rodrigo No es un post de Rodrigo Es O si pero lo han hecho mal No se Rodrigo ha jugado como nunca Durante la pretemporada De Real Madrid Por lo que no dudamos Que acabará consiguiendo Un puesto en el once inicial Hombre Esto no lo va a poner Rodrigo Quiero decir Esto lo habrá puesto Algún periódico No se Mira hemos ganado El título Copa Elite Asiática Vale No se si esto ayudará A lo de Asia Que me comentaban Supongo que si Es un poco raro Todo esto Esto de Esto de la prensa Hay que verlo El twitter este Que se ha inventado aquí A ver el twitter este Que se ha inventado aquí Vale si jugamos Contra la Atalanta Pastoni Rubén Díaz Es la misma foto Tío En serio Se lo curran un poco Es exactamente La misma foto Con Con los jugadores cambiados Claro Bueno Mira Para enfrentarnos a la Atalanta Ya hay más cosas Hay rueda de prensa aquí Como puedo bajar Ah vale Ver todas las tareas Ah vale Mira Mensaje de Camavinga Que pasa Ah que quiere jugar Contra la Atalanta Hombre De titular creo que no De titular creo que no Eduardo Y luego Actualización de rol Para Ayala Para Extremo Interior Ok Vale Y que más Y para Rodrigo Teníamos también A ver Actualización de rol Va a estar curioso Todo esto Vale Veis Ahora Como Extremo Interior Tiene ya Los dos pluses Entiendo que funcionará Mejor en ese rol Si tiene dos pluses Que uno O que cero Pongo Tiene además Organizador Abierto Como Extremo Derecho Y Delantero Móvil De Delantero Centro Quizá Rodrigo Habría que sacarle Un rol En la izquierda Quizá habría que Quitarle El de Organizador Abierto Y sacarle El de Extremo Interior Pero en la izquierda Para eso habría que cambiarlo De posición a la izquierda Lo veremos eso Lo veremos eso Todo esto hay que ir Trabajándolo Todo esto Entendéis que es nuevo Vale Entonces Hay que ir viéndolo Poquito a poco Bueno Lo voy a dejar aquí Lo voy a dejar aquí Porque yo llevo ya Más de una hora Con este episodio Vale Hemos visto la pretemporada Os he enseñado un poco Todo lo que puedo enseñar Hasta este momento Tampoco hay mucho Y ya en el siguiente episodio Empezaremos la temporada Oficialmente Con la Atalanta Y con la Liga No sé si voy a hacer Todos los partidos En vista táctica Igual sí Porque si empecemos A meter simulación rápida Es que no vamos a ganar la Liga Que es así Y a mí Bueno a mí me va a llevar Más tiempo Pero creo que para vosotros También va a ser más divertido Ver goles de los partidos Que ver como simul rápido Pum Y de repente parece que Que hemos ganado a Yo que sé Al Mallorca Que es el primer rival Lo iremos viendo Chicos Espero que os haya gustado Este primer episodio Podéis dejar un like Y todo eso Tío Apoyad el canal Joder Que estamos aquí de vuelta He vuelto El rey ha vuelto El modo carrer de Madrid ¿Qué más queréis? ¿Qué más queréis? Nos vemos en la próxima Adiós 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 Adiós